Hola, soy Marcia de Zález y os voy a contar cómo ha cambiado mi vida la asistencia personal. Os voy a dar un par de ejemplos porque creo que es más gráfico. Por ejemplo, a mí me encanta ir a la playa, ¿no? Entonces, antes de tener asistencia personal tenía que depender de si mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi familia querían ir, si les apetecía ir, si podían ir... Pues ahora mismo, cuando es verano, yo voy a la playa, cuando me da la realísima gana. Y eso de la realísima gana lo quiero acentuar porque es algo que antes para mí era un lujo y ahora es normal. Y para las personas que no tienen diversidad funcional, pues es algo habitual, hacen lo que les da la realísima gana en cuanto a lo físico en muchas ocasiones. Pues yo no. Con la asistencia personal, ahora básicamente lo puedo hacer. Ejemplo número 2. Imaginaos que tengo una cita muy sexy. Entonces yo quiero llenarme el cuerpo de purpurina y quiero ponerme un conjunto de ropa interior de esos que quita el hipo. Claro, os imagináis que yo le diga a mi madre de 87 años, mamá, ayúdame a mí a ponerme así como una reina mora. Pues mejor que no os lo imaginéis, porque mi madre seguramente no le iba a parecer del todo bien. Pues ahora lo hago yo porque me da la gana, por ejemplo, ¿no? Si me pega por ahí o si me pega por cualquier otro sitio. Y además la asistencia personal es mi derecho. También vamos a buscar la orilla de gana. Y ahora vamos a ver. Gracias.